En la historia, los farmacéuticos de la provincia de Ciudad Real se han unido para luchar contra el tabaco. Han ideado una campaña, atención, en la que ofrecen a los pacientes un asesoramiento personalizado y un seguimiento del tratamiento continuado. Y Rodelinda ha estado en la farmacia de Félix, en Puerto Llano, para ver en qué consiste el programa de ayuda. Apenas han pasado tres meses desde que se impuso la ley contra el tabaco y las farmacias notan que la voluntad por dejar de depender del cigarrillo aumenta. El Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real ha ideado un programa para ayudar a los pacientes. Es una campaña en la que ofrecemos a la población nuestras farmacias para ayudarles a dejar de fumar. Nosotros ofrecemos este servicio de ayuda. Se basa sobre todo en protocolizar de alguna manera este trabajo nuestro. Lo que hacemos es un test, es el test de Fagestrón, es un test muy sencillito, en el que con seis preguntas podemos saber la dependencia que tiene para así poderle ayudar en su tratamiento. El primero sería cuánto tiempo pasa desde que se despierta hasta que enciende el primer cigarrillo. Ya nos da una idea de la dependencia que puede tener esa persona, porque ha pasado siete u ocho horas sin fumar. Tercero, qué cigarrillo le resulta imprescindible. Y el de ahí ya es donde pasamos al tratamiento que le podemos ofrecer. Y dependiendo del nivel de nicotina, ¿le recomendáis alguno de estos medicamentos? ¿Qué es lo que tenéis exactamente? Nosotros, medicamentos que podemos indicar son medicamentos sustitutivos de la nicotina. Parches, chicles y comprimidos. Entonces, en función del grado que pueda tener de dependencia, lo que realizamos luego ya es una pauta de tratamiento. Los parches dan un nivel en sangre muy constante. Los tratamientos son aproximadamente de doce semanas. Si en un momento dado tiene un síndrome de abstinencia, tiene una necesidad, pues a lo mejor asociar el parche con el chicle y nos da una seguridad en el tratamiento mucho mayor. La nicotina pasa a sangre y pasa al sistema nervioso central y en siete segundos ha llegado al cerebro. El parche nos mantiene un nivel constante, pero quizá en los primeros momentos ese pico de nicotina que se necesita, pues lo palían los chicles. Entre todos estos medicamentos ha hecho en falta algo que se ha puesto mucho de moda, que es el cigarrillo electrónico. Tiene un factor psicológico importante, pero realmente como tratamiento para dejar de fumar no es. Existen dos clases, existe uno que lleva vapor y otras sustancias. Tampoco se conocen todas las sustancias que llevan. O sea, que aquí no lo recomendáis. Nosotros no lo recomendamos. Existen otros con nicotina que podrían ser eficaces, pero tampoco sabemos la nicotina que lleva. Con lo que al pautarlo es complicado el llegar a deshabituarse. Félix, ¿y para aquí no le valgan ni los parches ni los chicles? Bueno, pues una de las recomendaciones que nosotros realizamos, que son los comprimidos. Son dos sustancias que necesitan receta médica. Médicos y farmacéuticos se unen para luchar en contra de una adicción por la que mueren en España 50.000 personas al año. En Ciudad Real, farmacéuticos como Félix hacen un seguimiento a cada paciente para ayudarle con el tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo obligáis a que venga aquí y os cuente el progreso de la medicación? Al principio cada semana y luego ya cada mes. En las personas que están siguiendo otro tipo de tratamientos, pues bueno, cuando vienen a retirar su medicación es cuando vemos si existe alguna contraindicación con algún otro medicamento que le hayan podido mandar. También es una forma para que el fumador se sienta obligado y con ganas de seguir adelante. ¡Suscríbete al canal!